¡Me lo digan! ¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy haremos algo muy divertido que estoy seguro te va a encantar. Vamos a crear ritmos y a leerlos como si fuera una partitura. Para eso tendremos tres figuras. Un cuadrado, un triángulo y un círculo. Cada que veas un cuadrado vamos a decir chocolate. Por ejemplo, en la imagen que estás viendo hay cuatro cuadrados, así que dirás cuatro veces la palabra chocolate. ¿Estás listo? ¡Hagámoslo juntos! Chocolate, 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 chocolate. ¡Muy bien! Ahora cada que veas un triángulo diremos papas. En la imagen aparecen cuatro triángulos, así que diremos cuatro veces papas. ¿Listo? Papas, 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 papas. ¡Perfecto! ¡Ya estás aprendiendo! Y por último, cada que veas un círculo vamos a decir pan. Hagámoslo cuatro veces, como lo hicimos anteriormente. ¿Listo? Pan, 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 pan. ¡Muy bien! Si aún necesitas practicar un poco el ritmo o aprenderte bien las figuras, regresa a este video desde el inicio antes de que avancemos. Ahora vamos a crear un ritmo. Para eso vamos a poner cuatro figuras en una hilera. Yo escogí este ritmo. ¿Recuerdas qué es lo que teníamos que decir con cada figura? Yo sí. Mi ritmo se leería así. Chocolate, papas, chocolate, pan. ¡Muy bien! Ahora lo haremos una vez más, pero con música. Así que presta mucha atención. La primera vez haremos el ritmo juntos, pero cuando el ritmo se vuelva a repetir lo tendrás que hacer tú solo. ¿Preparado? Un, dos, tres y... Chocolate, papas, chocolate, pan. ¡Tú solo! Todos juntos. Chocolate, papas, chocolate, pan. ¡Tú solo! ¡Muy bien! Ahora haremos dos líneas con ritmo. La primera será la misma que acabamos de leer y la nueva línea será esta. ¿La leemos juntos? Chocolate, chocolate, papas, pan. ¡Muy bien! Ahora leeremos las dos líneas una tras otra. Recuerda que primero lo haremos juntos y después lo harás tú solo. Así que pon mucha atención. ¡Comenzamos! Un, dos, tres y... Chocolate, papas, chocolate, pan. Chocolate, chocolate, papas, pan. ¡Tú solo! ¡Perfecto! Lo estás haciendo muy bien. Ahora, vamos a hacer lo más difícil. Ahora serán tres líneas de ritmo. La nueva línea será esta. Y dice así... Papas, pan. Papas, pan. Ok, ahora leeremos las tres líneas juntos. Y después tú las tendrás que leer solo. ¡Comencemos! Un, dos, tres y... Chocolate, papas, chocolate, pan. Chocolate, chocolate, papas, pan. Papas, pan. Papas, pan. ¡Tú solo! Muy buen trabajo. Ya estamos por terminar. Ahora, haremos una última línea de ritmo. En total tendremos cuatro líneas. Así que concéntrate mucho para que las puedas leer bien. La nueva línea dice así... Chocolate, chocolate, pan, pan. ¡Muy bien! Ahora, vamos a leer estas cuatro líneas. Recuerda, primero lo hacemos juntos y después lo harás tú solito. ¡Comencemos! Un, dos, tres y... Chocolate, papas, chocolate, pan. Chocolate, chocolate, papas, pan. Papas, pan. Papas, pan. Chocolate, chocolate, pan. ¡Tú solo! ¡Impresionante! Yo sé que lo hiciste muy bien. Muchas felicidades. Recuerda que puedes repetir cuantas veces quieras este video para que vuelvas a leer los ritmos. Y no solo eso, sino que puedes decirles a tus papás que te recorten muchas figuras para que tú mismo puedas crear ritmos nuevos y leerlos. Espero que te haya gustado mucho esta actividad y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!